Hola Bueno, hoy os traigo una ASMR que he visto últimamente mucho por YouTube Y es ASMR hasta que me quedo dormida Yo no sé si llegaré a dormirme o no, pero os aseguro que estoy aquí bastante cómoda Y nada, son las 4 y media de la mañana, así que puede ser que me quede dormidita Si escucháis ruido es porque hace muchísimo viento fuera y tengo la ventana a gusto ahí Pero bueno, espero que no os moleste demasiado No creo que vaya a susurrar demasiado, porque si no me gustaría también dormirme Voy a quedar el blue jetty por aquí Y voy a hacer esos soniditos Psh 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 ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video 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 Y encima hay una mosca Una mosca que lleva aquí Desde la tarde Desde esa tarde Y no he sido capaz de echarla Que rabia me da cuando se cuelan en casa Está ahí Y encima hay una mosca que se cuelan en casa Me he tenido que quitar un auricular Porque si no se me hilaba En la oreja Yo cuando escucho y se me iré de la cama Nunca me pongo auriculares Sufrir Sufrir no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no no no, no no, no 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.